Bienvenidos, mi nombre es Jessica de la Torre y trabajo para la diócesis de San Bernardino en la oficina de planeación pastoral. Me da mucho gusto poderles acompañar el día de hoy, lunes 22 de mayo. En la primera lectura de hoy, los discípulos describen su encuentro con una mujer llamada Lidia, una mujer que adoraba a Dios. Ellos le hablaron de Jesús y el Señor le tocó su corazón para que aceptara las palabras de Pablo y así fue bautizada. Ella les dice, quédense en mi casa porque reconoció que en ellos habitaba el Espíritu de Jesús y ella buscaba encontrarse con ese Jesús vivo. El Espíritu de Dios da fuerza a sus discípulos para proclamar la buena nueva, para gritar que Jesús está vivo, para seguir dando testimonio y que con su testimonio el mundo crea. Lidia deseaba que el Espíritu de Jesús se quedara en su casa, en su familia, en su corazón. Y tú, llamado a ser discípulo, te has preguntado si que con tu manera de hablar, actuar y vivir, los demás reconocen el Espíritu de Dios. En el Evangelio, Jesús le dice a sus discípulos, cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad que proviene del Padre, él dará testimonio de mí. Pues es el Espíritu quien da testimonio. El Papa Francisco nos dice que el Espíritu Santo es el que mueve a la iglesia, el que trabaja en la iglesia, en nuestros corazones. Pero cuando no vivimos esto, cuando no estamos a la altura de esta misión del Espíritu Santo, reducimos la fe a una moral, a una ética. Sin embargo, la vida del cristiano no es una ética, es un encuentro con Jesucristo, y es el Espíritu Santo quien me lleva a ese encuentro. Busquemos entonces ser movidos por el Espíritu Santo, que nuestra manera de vivir, pensar y actuar, refleje el Espíritu de Dios. Que su Espíritu nos lleve más allá de la ética, a un verdadero encuentro. Un encuentro que nos lleva a dar testimonio. Oremos. Divino Paráclito, regalo de Jesús, quien no solo nos dejó en este mundo, sino que dejó a su Espíritu Santo para que habitar entre nosotros. Te pedimos que muevas nuestros corazones para tener un encuentro con Jesús, y así ser testimonios vivos de Él. Mueve a tu iglesia para que el mundo crea. Amén. Mueve a tu iglesia para que el mundo crea. Amén. Mueve a tu iglesia para que el mundo crea. Mueve a tu iglesia para que el mundo crea. Amén.